La aparente calma de Kiev terminó luego de mes y medio, cuando misiles rusos volvieron a caer sobre la capital ucraniana. Las detonaciones sacudieron los distritos de Darnitsky y de Nipropsky, y aunque no se reportó fallecidos, una persona sí resultó herida. También atacada fue una base militar ucraniana a las afueras de Kiev, según imágenes difundidas por Rusia. En medio de los pedidos de armamento para enfrentar a Moscú, Reino Unido aseguró que enviará lanzacohetes de largo alcance. Desde Rusia, el presidente Vladimir Putin dijo que si se concreta el envío de armamento de Occidente, atacarán objetivos que habían evitado. Utilizaremos nuestros propios medios de destrucción, que tenemos suficientes, para atacar a los objetivos que aún no hemos alcanzado. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, también se pronunció. Solo puedo añadir que cuanto mayor sea el alcance de los sistemas que se entreguen, más alejaremos a los nazis de la línea de la que pueden provenir las amenazas a la Federación Rusa. De acuerdo al último balance brindado por Ucrania, desde el inicio del conflicto bélico, 31.250 soldados rusos han muerto. Las autoridades ucranianas indicaron también que 32 periodistas han fallecido cubriendo la guerra. Gracias.